hola hola cómo están en esta ocasión hablaremos sobre la cosmogonía babilónica los mitos de la creación del mundo como el dios apsu el dios del río y la diosa tiamat las diosas del mar crearon la vida en la tierra y crearon otros dioses y en esta ocasión también vino la tragedia existiendo el primer parricida en el mundo si te interesa este vídeo suscríbete regálame un like y te espero después del intro en el génesis del mundo solamente existían dos dioses primogénitos que era el dios apsu que el dios del agua dulce y la diosa tiamat la diosa del agua salada en su recorrido por la tierra el dios apsu se percató que la misma era inerte no existía vida en la misma por tal motivo él descendió hasta tiamat y así pudo seducirla y convencerla de lograr poblar la tierra estos engendraron una infinidad de dioses y una infinidad de seres esto fue con el fin de que la tierra no estuviera más desolada y vieron que era bueno al ver tanta procreación de los mismos se sintieron satisfechos la diosa tiamat se sentía satisfecha al ver tanta variedad de hijos que habían engendrado tanta población en la tierra sin embargo apsu se sentía incómodo se sentía molesto puesto que contar sobre población no le permitían su paso libre al mar el río no fluía el mar como siempre ocurría en tal momento le dio una lúgubre y macabra idea que ya era tiempo de exterminar a toda la descendencia que había creado con diamante todos sus hijos y dioses que existían en la tierra y así poder pasar libremente como él deseaba al mar con tranquilidad el dios apsu con el fin de concretar su genocida idea adquirió una masa poderosa con el fin de acabar con todos los dioses e hijos que había engendrado con tiamat tiamat al darse cuenta de lo ocurrido se acercó a apsu evitando que éste lograra darle fin a sus hijos ese día sin embargo ea o nudikmut uno de los hijos de tiamat y apsu se dio cuenta de esa macabra idea y él logró efectuar un egipcio al río con el fin de adormecer el padre así él pudo matar el padre y evitar que éste quisiera ese genocidio nudibut se convirtió desde ese entonces en el primer dios parricida el primer dios parricida de babilonia creándose así la mítica idea de los dioses babilónicos si te gustó el vídeo suscríbete regálame un like y toca la campanita para que lleguen notificaciones de otro vídeo gracias